Gracias. Buenas noches. Wow, fantástico. Estamos bien, vamos a acercarnos un poquito más. Ricardo y yo hemos esperado esta noche con anticipación de lo que Dios va a hacer. Sé que ustedes ya han estado enfocados por mucho tiempo a los matrimonios, a las parejas. Y hemos estado en varias iglesias donde tal ministerio ha tenido fruto, fruto de matrimonios sólidos. Gracias a Dios queremos en esta noche tirar un poco de arena en realmente lo que es el reino de Dios aquí en Guatemala. En sus vidas. Una pequeña explicación. Gracias, hermano. Ah, bueno, ahí está. Es nuestra manera de hacerlo. Dos asientos, dos micrófonos. No nos interrumpimos, sino alternamos. ¿Está bien? Entonces, no se preocupen por nosotros, no vamos a pelear después de este evento. Muy bien. Qué lindo estar con todos ustedes. Cintia, háblanos un poco. Perdón, ya mencionaron de 11 años en Argentina. No me despojo del Che. Me traiciona el Che. Entonces, a veces intentamos quitárnoslo, pero ahí está el acento. Así que nos perdonan y vamos adelante. El Señor les bendiga. Bueno, Cintia. Ok. Si puede comenzar con la primera pantalla. Ok. Vamos a demostrar cómo éramos cuando comenzamos la carrera misionera en América Latina con la familia de los chicos pequeños. Ahora, somos abuelos. Casi toda la familia nos reunimos en Navidad y yo compro pijamas para todos. Entonces, estamos todos en nuestros pijamas. Menos una que no estuvo. Es la nieta que estuvo justo en ese año en un concurso de belleza. Entonces, no pudo estar con nosotros. Y una más, la primera bisnieta de Laila Lili. Y yo trabajo en un lugar cerca de Springfield, Missouri. ¿Han escuchado de Enfoque a la Familia? Muchos, sí. Y el ministerio que es un consultorio para parejas en crisis se llama el Instituto Nacional de Matrimonios. Soy una de muchos terapeutas que tratamos a las parejas en crisis. Ellos vienen a nuestro lugar. A ver, ese es el comedor. Porque están en crisis. 70% de nuestros pacientes vienen al borde de divorcio. Y en cuatro días, cuatro días, hermanos, entre cinco parejas y dos terapeutas, tenemos un porcentaje de éxito, matrimonios restaurados, 95%. Claro que eso no es un seminario cuando estamos allá. Estamos haciendo terapia ocho horas por día por los cuatro días. Entonces, en 32 horas de terapia matrimonial, llegamos a estas cifras tan altas. Bueno, entonces, en esta noche, vamos a dar lo que han escuchado en sus anuncios, los cinco claves para un matrimonio duradero. ¿Ricardo? Muy bien. Cuando nos pidieron hablar sobre este tema, comencé yo, personalmente, y seguro Cintia también, de revisar, de repasar nuestra experiencia de la última década, vamos a decir, y su ministerio en ese profesionalmente, digamos, entre los matrimonios en crisis y nuestros descubrimientos personales. A los 49 años, recién estamos descubriendo cosas, muchas cosas que nos ayudan en este camino. Y siempre invitamos a los que concurren al seminario nuestro, de verlo como una aventura, una jornada, y todos estamos en lo mismo, descubriendo, aplicándonos los principios, las verdades, las revelaciones a veces. Entonces, cuando nos pidieron cinco claves, entonces pensamos, bueno, ¿qué son las cosas más impactantes que hemos descubierto? Algunos parecen, bueno, esto es fácil, todo el mundo lo sabe, pero por otro lado, tienen una aplicación personal. Número uno, va a ver el ingrediente que garantiza el éxito. Nuestras investigaciones principalmente se enfocan en el trabajo o las investigaciones de profesionales, de gente cristiana, que investigan el asunto, hacen encuestas hasta 30 o 300 o 3 mil o hasta 21 mil, como vi una cifra hoy, de parejas. Entonces, los que han minado de esas experiencias, de esas encuestas, son descubrimientos muy apropiados para hoy en día. Claro que la mayor parte de eso son los Estados Unidos, pero también hay encuestas que se realizan, análisis y artículos y libros que están saliendo hoy en día, muchos, en muchas partes, aquí en América Latina también. Bueno, número uno, el ingrediente que garantiza el éxito, dice John Gottman, doctor John Gottman y su esposa Julia, que tienen un equipo de investigadores, ellos dicen, número uno es la bondad. ¿Qué les parece? Algo tan sencillo, ¿no? Seamos bondadosos el uno con el otro. Pero casi garantiza, y créalo o no, a nuestra edad, estamos invitándonos a dirigir algunos congresos de jóvenes, y lo hemos hecho en varias partes y varios países, y siempre se lo decimos a los jóvenes, que si usted quiere tener éxito en la vida, sea bondadoso, ¿eh? Sea bondadoso, hermano. Casi garantizo el éxito, si usted, en cualquier oficio, en cualquier lugar en la vida, usted va a tener éxito. Y especialmente estamos hablando del matrimonio. Y esto quiere decir, y una definición, vamos a decir, general, de ser bondadoso, es un espíritu, generosidad de espíritu, que se refleja en cuatro maneras. Número uno, cuando uno está estresado, fatigado o distraído, pero se controla, eso es una manifestación de bondad. Si entro en la casa y estoy harta, esta vida es injusta, ta, 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 pero reconozco que no es culpa de ella, entonces eso, eso es una manifestación de esa generosidad de espíritu. Ahora, luego vamos a explicar un poco cómo desarrollar, cómo cambiar las actitudes que tenemos. Y en eso estamos, porque las parejas que vienen al consultorio, ahí porque están al punto de decir, es un fracaso total su matrimonio, pero están buscando, es el último remedio. Y para ellos es difícil cambiar las actitudes, pero hay manera y en eso estamos. Bueno, no vamos a tener suficiente, normalmente este seminario lleva como seis horas mínimo, pero esta noche vamos a condensarlo a lo principal. Número dos, cuando hay una discusión o pelea, no pelean sucio, eso es lo importante, ¿no? Estuvimos la semana pasada en Cochabamba, Bolivia, con una pareja misionera, y ellos dijeron, sí, nosotros tenemos reglas, dice, tenemos reglas en nuestro matrimonio. Él es muy fuerte, muy agresivo de personalidad y temperamento. Y ella también. ¿Eh? Ella también. Ella también, sí. Muy interesante la pareja, pero una pareja favorita para nosotros. Él dice, estas son las reglas de nuestra casa. Dice, cuando peleamos no podemos dejar o salir de la casa. Es prohibido. Número dos, no podemos levantar la voz. Buena regla eso, ¿no? Número tres, que no se ponga el sol en nuestro enojo, cuando estamos enojados. Aheraos, pero no pequeis, dice la palabra del Señor. Entonces dice, hasta a veces las dos de la mañana estamos ahí y siento que mi mujer está ahí, y molesta, 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 y nos levantamos y hablamos del asunto. Obedeciendo la palabra de Dios. Es importante, ¿no? Y número cuatro, yo lo describí porque nunca he encontrado una pareja con tales reglas entre ellos. Y dice, nadie duerme en el sofá. Interesante, ¿no es cierto? Pero es muy bueno, ¿no? En lugar de distanciarse o aislarse o andar caminando ahí en la oscuridad, ellos resuelven el asunto. Es muy buenas leyes y reglas prácticas. Entonces, pelear a veces, discusiones vienen, pero la manera de hacerlo, si uno dice, ya estás como tu mamá y estoy harto de, estás tirando cosas así, tirando piedras realmente, a veces uno dice cosas que no puede retomar, ¿no es cierto? No puede recuperar. Entonces, por eso es importante, si tiene una discusión, es importante saber cuáles son los límites. Número tres, en cuanto a las intenciones del otro. Es decir, dando el beneficio de la duda en cuanto a las intenciones y no las consecuencias. Y podemos hablar de eso, pero usted sabe que todos queremos que los otros sean así, con nosotros, ¿no? Y no, no, pero mi intención era esta. No quise hacerte daño, no quise complicar el asunto, pero era la consecuencia. Pero si uno da el beneficio de la duda, eso manifiesta bondad. Y es muy importante todo eso. Sí, y no es fácil, fácil no lo es. En esta vida no hay nada que viene fácilmente. Y Ricardo, en este punto hay algo importante de reconocer, porque cuando decís algo y tú sabes tus intenciones y estoy hablando de la consecuencia en mí, y decís, pero no fue mi intención. Pero cuando al revés, cuando estoy decidiendo algo hacia ti, estoy pensando en mis intenciones, no en las consecuencias en él. Entonces, anda de los dos lados. Hay que siempre dar el beneficio de duda a la otra persona. Y dice el Gottman, que desarrolló estos temas, este tema, dice que el número cuatro es compartiendo momentos gozosos. ¿Cuál es un gozo? ¿Cuál es una alegría? Cuando hay alegría en la vida de uno o del otro. Por ejemplo, ella vuelve a la casa y dice, hoy me, 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 como es, ascendieron, me, tuve una promoción en el trabajo. O él dice, hoy me dijo el jefe tal y tal, tal, algo lindo y bueno. Y compartir eso es una manera de ayudarnos a acercarnos. Vamos a hablar de eso enseguida, de acercarnos. Pero es muy importante porque es una manifestación de bondad en cuanto al otro. Ok, entonces ahora para la segunda clave, el segundo clave. La segunda clave. Ok. Ok. Sé que ustedes han estudiado los cinco lenguajes del amor, ¿no es cierto? Sí, es un muy buen libro, lo recomiendo. Ricardo y yo lo leíamos hace mucho y más o menos hace un año decidimos retomar la prueba diciendo, bueno, han pasado algunos años a ver si todavía son los mismos lenguajes de amor entre él y yo. Y número uno para los dos es palabras de afirmación. Eso no había cambiado. Pero nos fijamos en lo que es el segundo. Ahora, entre palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y toque físico, generalmente piensan que el hombre tiene como su favorito toque físico. Pero cuando llegamos a eso vamos a explicar un poco más de esto. A ver, palabras de afirmación hay muchas, lindas maneras. Es echar una copa de agua viva en tu pareja, decirle algo que le agrada, te ves muy bien o cualquier manera de utilizar las expresiones. A las mujeres, muchas de nosotros nos gusta escuchar las palabras, los susurros en nuestro oído. Una de las necesidades más profundas del ser humano es sentirse apreciado y tener eso con palabras de afirmación es lindo. Tiempo de calidad. Mi yerno, a él le gusta que mi hija Tricia está a su lado. No importa si están mirando la tele y ella duerme. Si está a su lado, él está contento. Hay otras personas que en tiempo de calidad tienen que estar activos juntos. Pero depende de cada pareja. El tercer, recibir regalos. No es tanto lo que cuesta el regalo. Es la intencionalidad de, ah, esa persona ha pensado en mí. Me sacó flores del jardín. Me hizo una nota. Nuestra hija regala tarjetas. En nuestro cumpleaños, ella va al mercado hasta que llore. Cuando ella llora, leyendo una tarjeta, dice, ah, entonces eso expresa mi corazón. Esta es la tarjeta que voy a comprar. Entonces, ella es la ganadora de eso. Y prestar atención a lo que es el gusto de la otra persona. Ahora, actos de servicio. Descubrimos que Ricardo, su número uno, es actos de servicio. Cintia, yo, toque físico. Hay personas que siempre están hablando con sus manos, tocando a la otra persona. Y no es toque sexual. Toque físico es tomarse de la mano. Y yo dije, Ricardo, ¿has pensado en cuántas veces en nuestro, eso fue el año pasado, en nuestros 48 años de matrimonio, cuántas veces tomaste de mi mano? Bueno, porque generalmente soy yo quien toma la mano de él. Y él dice, ¿has contado 48 años? Y yo dije, sí, porque cero es muy fácil de recordar. Bueno, ahora él se puso intencionalmente. Y estamos en 10 o 11. ¿Qué hice yo? Sí, sí, más o menos 11, sí. Era 12, pero otro volvió. Ah, fue la otra categoría de toque físico. La otra lista de toque sexual, sí. ¿Qué puedo decir? Sí, claro. Actos de servicio, si me permitís, Cintia, no pasaste todavía por eso. No, no, no. Actos de servicio, descubrimos al retomar la encuesta, yo lo vi hoy otra vez, está en español, si quieren ir al internet y simplemente poner los cinco lenguajes de amor, va a poder tomar la encuesta y después les va a decir cuáles son los cinco en orden, ¿no? De preferencia. Y entonces, como ella dijo, los dos tenemos palabras de afirmación como número uno. Yo, acto de servicio, es número dos. Ella toque físico. Toque físico para mí es número cinco. Es que fui... Porque es no sexual. Si fuera sexual, sería el número uno. Bueno, gracias, Cintia, pero... En algunas cosas gano. Pero... Pero la cosa es que no, en nuestra casa, para mí, era no tocar, no tocar. Entonces, no era una prohibición simplemente, no era algo que era el número uno o el número dos en mi mente, ¿ok? Entonces, para ella sí es importante. Para mí, acto de servicio... Entonces, al tomar la encuesta la segunda vez, después de unos cuantos años, me di cuenta de algo muy importante, un descubrimiento, por eso está aquí esta noche. Descubrí que para mí era importante acto de servicio, entonces, o por lo menos número dos en la lista de cinco. Entonces, tuve una revelación, descubrimiento, ¿no? Porque Cintia, siendo muy autosuficiente, muy capaz, ella se encarga de muchas cosas. Yo me encargo de mis cosas, ella se encarga de sus cosas. Y muchas veces, noté a través de los años, ella viene del hipermercado, qué sé yo, no sé, Maxi o algo. De todo modo, ella llega del supermercado con bolsas, ¿no? grandes y lo lleva todo a la casa. Yo digo, Cintia, por favor, déjame ayudarte. Porque me da pena verle a ella intentándolo hacer todo. Ahora, ella quiere ser, ella quiere hacer su parte y más. Y como dije, es muy autosuficiente, no hay, nadie tiene que empujarla a ella. Entonces, pero, entonces, y me di cuenta que el número 12 en mi lista es acto de servicio. Y si ella lo hace todo, y se lo dije, me está robando, me está robando de la posibilidad de hacer algo que a mí me gusta. Eso, por eso la importancia. Sí, sí. Sí. Sí, ¿qué querés decir? Sí. No, estoy interrumpiendo, estoy escuchando. Ah, bueno, muy bien. Sí, entonces, entiendo lo que digo, para mí era importante no solamente reconocer mi propio lenguaje, pero el lenguaje de ella. Entonces, tengo que esforzarme para hacer lo que no me es mi especialidad, no me es mi, natural, digamos, para mí. Pero, a ella le habla fuerte. Entonces, acto de servicio, para mí, habla fuerte. Lo hago, no como una, oh, hay que hacerlo. No, no, para mí es un honor, es un, me gusta hacerlo, me gusta ayudar. y ahora, cuando yo llego a la casa con todas las bolsas, al garage con el auto, toco la bocina, esperando que Ricardo venga para ayudarme a llevar todo, y con gusto él, y ahora estoy más contenta que nunca. mientras no abuse ese privilegio, vamos bastante bien, ¿entiendes? Pero noten, para mí es importante, no solamente reconocer quién soy yo, y qué es lo que tengo que ofrecer, cada uno tiene su propia configuración en ese aspecto, pero tengo que aprender el idioma, el lenguaje, de mi cónyuge, de mi esposa. Y haciendo, y los niños también, si los niños, si algún niño, si tiene un niño que le gustan las caricias, y los besos, y los abrazos, y el toque físico, a lo mejor es algo que, con que, es algo nato, ¿no? Entonces, es importante, si vamos a conectar, no pasar, dejar pasar los años, hablando distintos idiomas, distintos lenguajes, ¿y cuál es el libro, Los hombres de Sonde? Eso es muy interesante, el autor, Gary Chapman, es parte de la asociación, de consejeros cristianos, a que pertenezco, y él estaba hablando, de su nuevo libro, que ha escrito, para hombres de negocio, no puede hablar, de idiomas de amor, lenguajes de amor, para el negocio, entonces, es titulado, los cinco lenguajes, de apreciación, en el lugar del trabajo, los mismos cinco, pero funciona, también en el negocio, reconociendo, que, cuando uno, presta atención, a la manera favorita, de expresión, de la otra persona, llega, llega a su corazón, llega a su aprecio, llega a su satisfacción, continúa con, el siguiente, bueno, entonces, bueno, ya hablamos del toque físico, no es cierto, vamos adelante, ahí está, creando, creando una cultura, de amor, e intimidad, esto fue, como, de repente, cuando, investigamos eso, y lo aplicamos, en nuestros seminarios, nos dimos cuenta, del valor, algo impresionante, ok, vamos a seguir adelante, entonces, John Gottman, este, era, el doctor John Gottman, y su esposo, como dije, tenían un equipo, que entrevistaban, sí señor, y, y estudiaban, estudiaban, a 130 parejas, observaban, mejor dicho, para descubrir, sobre un tiempo, analizando su, su comportamiento, en la pareja, y descubrieron, algo tremendo, y pudieron, después, separar, o dividir el grupo, en dos, los exitosos, y los desastrosos, y sobre un tiempo, creo que era de seis años, o algo, no es cierto, vio, algunos rasgos, muy importantes, especialmente uno, de los que tenían éxito, y los que, se divorciaban, lamentablemente, o, no tenían, una pareja feliz, y era lo siguiente, y usted lo pone, lo puede poner, en práctica, perdón, sí, yo lo corrí, demasiado rápido, sí, después de seis años, los exitosos, estaban, casados, felices, y los desastrosos, bueno, ellos vieron, que algunos salieron, con éxito, por eso, exitosos, y los otros, tuvieron mucho conflicto, ok, entonces, lógicamente, estaban diciendo, estos psicólogos, cuál es el rasgo, cuál es la característica, cómo crearon estos, exitosos, un ambiente favorable, un ambiente de amor, un descubrimiento, muy importante, y los llamaban, ofertas, o solicitud, de conexión, bids en inglés, así es, note, durante el día, usted lo va a notar, en su vida diaria, es decir, hay algo que pasa, y uno, inconscientemente, a veces, hace un comentario, por ejemplo, pasa una ave, y uno dice, ah, qué linda, esa ave, es un comentario, no más, en sí, no tiene importancia, pero ellos notaron, que los que desarrollaban, en su matrimonio, un ambiente favorable, respondió, el otro, responde el otro, con, ah, sí, qué lindo, o perdí mis llaves, piénselo, si yo le digo a Cintia, ah, perdí las llaves, cuáles son las posibles respuestas, díganme ustedes, cómo puede responder, cuáles, hay tres o cuatro opciones aquí, bueno, aparentemente, hay más opciones, porque, por lo que oigo, pero una, por ejemplo, uno puede decir, Piro, qué ridículo, qué hiciste, por qué pediste la llave, otra, otra vez, con las llaves, o, ella hace el comentario, y qué, nada, la ignoro por completo, es otra reacción, ¿no es cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más posibilidades hay? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde fue la última vez que las tenías? Una investigación, o, te ayudo a buscar las llaves, si uno dice, si ella dice, ah, se acabó la leche, bueno, me pongo en marcha, es una reacción, me pongo en marcha, yo voy, y consigo, más leche, voy aquí, tres cuadras de la casa, está un mercadito, entonces, podemos hacerlo, ¿no? O puedo decir, ¿por qué dejaste? ¿no? Y algunos, aún peores, respuestas, que uno castiga al otro, que es, ¿eh? Desdén, sí. Entonces, entonces, hay posibles reacciones, pero notaron que los que tienen, 87% de los que, respondieron a esas conexiones de, o, sí, ahí está, 87% de los que respondieron positivamente, no, no nada de, qué tremendo, nada de eso, simplemente respondiendo, no ignorando, no castigando, nada más, simplemente, ah, qué linda ave. si ella vuelve y dice, ay, hoy me dieron, o me reconocieron en esto, el otro, ay, qué bueno, yo, tú, sos, mi reina, ¿no? Es decir, si, y, durante el día, si comienza a practicar, ahora, ¿qué pasa? Ella dice algo, yo digo algo, y ella responde, ah, no, no, no era para, me doy cuenta que ella está respondiendo, ah, te ayudo, ¿qué pasó? No, no, estaba, estaba diciendo simplemente que se me extraviaron estos o los otros, los otros, ¿no? Entonces, pero es una buena manera de poner en marcha y ponernos en marcha, agresivamente buscando conexión en las cosas, 50 veces al día o 100 veces al día, hay comentarios de algo, pero cada vez que ella me responde, o simplemente se pone ahí a alinearme con mi punto de vista, esta es linda ave, o algo pasó aquí en la iglesia, ay, qué cosa, ¿no? Y, y, que la, el lamento mucho es, estamos practicando eso, y el resultado es buenísimo, usted va a ver sanidad en su matrimonio, si lo pone en marcha, simplemente observando los mil eventos de la vida y reaccionando, poniéndose, respondiendo positivamente a la solicitud, es una solicitud, no son cosas grandes en sí, son cosas pequeñas, pero cada vez que lo hago, me ligo con ella, cada vez que ella lo hace y yo respondo, estamos haciendo un puente entre nosotros. Bueno, 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 la próxima clave es incluyendo a ella en la burbuja de él, ¿de qué estamos hablando? Ricardo es una persona, ustedes no, no lo conocen bien todavía, pero pueden percibir que es una persona bastante fuerte, y por los primeros 35 años de nuestro matrimonio, yo le tenía como, como mi mami era una noruega, y de la época antigua, ella era muy servidora, entonces yo traté de ser como mi mami, en el matrimonio con mi esposo, él era el rey de la montaña, y yo servía al rey. Y hace 10, 12, 15 años atrás, empezaba a estudiar muchas de estas cosas de conocimiento, de, bueno, la verdad, la Biblia, en cuanto a cómo debe ser interpretado algunos de los pasajes bíblicos, en cuanto a la pareja. Y cuando estuve estudiando esto, Ricardo estaba animándome, diciendo, sí, sí, adelante, adelante, eso es bueno, eso es bueno. Pero finalmente se dio cuenta que al crecerme en esto, por ejemplo, la segunda parte dice, el concepto bíblico de eser, ¿ustedes saben quién es el ebenezer en la Biblia? ¿A qué se refiere ebenezer? Dios, Dios es el ebenezer, Él es el estándar, Él es la ayuda al pueblo de Israel. Y la mujer, cuando dice que ella es la ayuda idónea, la misma palabra griega, eser, es la ayuda idónea, eser. Ella es la eser a su esposo. Entonces, si yo soy como el ezer a Ricardo y Dios es el ezer a Israel, no es como soy la sirvienta en el piso, estoy con una fuerza para ayudarle, para ser su compañero en ayudar. Ella mencionó que soy rey de la montaña, no, es mi punto de vista, es mi formación. Cada uno tiene su propia configuración, así que no somos todos así, algunos así, algunos no. Pero en mí, yo fui criado, mi madre era moralista, ¿qué quiere decir? Para mí es blanco y negro, para mí esto es bueno, esto es malo. Y mi mamá era así, mi papá más como el aire que sopla, ¿no? Ministros, pero con su propio temperamento y formación. Entonces, de parte de mi mamá, moralista, esto es correcto. Además, reformador, ¿qué quiere decir? Quiere decir, perdónenme, pero me van a ver como alguien bastante malo. Pero si todo el mundo me prestara atención, el mundo andaría mejor. Si Barack Obama, el presidente, me prestara atención, solucionaríamos los problemas enseguida, ¿no? Y si estoy en el auto, casi no me puedo controlar, ahora que estoy al tanto de todo. Con Carla. Carla sabe, ¿no? Ella, por 10 años, ¿cuántos años sirvieron de? 10 años, 10 años. Eran nuestros directores de Centroamérica, ¿no? Y estuvimos en el mismo equipo y ella sabe muy bien cómo soy yo, ¿no? Entonces, pero el reformado es cosa de decir, esto es la manera de hacer las cosas. Entonces, cuando decís a mí, Cintia, tienes que decir a nuestra hija Tricia que no manejes así, y yo le recuerdo, Ricardo, no es mi responsabilidad. Si tú quieres tener ese tipo de relación con tu hija, háblale. Entonces, ¿qué haces? Y me cuesta frenarme y decir, no, no, no me toca, no me toca, porque me meto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estoy aquí, me sirve bien en cuanto, me servía bien a mí parecer, mi humilde opinión, de ser el director de América Latina, en un sentido porque tengo una cosmovisión, veo las cosas así, pero los detalles se me escapan, ¿ok? Pero también me meto en cosas en que no debo meterme y tengo que resistir la tentación de manejar el asunto. Entonces, ahora el descubrimiento es de que vivo en una burbuca, vivo en una cápsula formada desde mi infancia y llego a este punto en la vida y, bueno, lógicamente cuando uno se casa, se está abriendo un poquito, pero muchos siguen viviendo en esa cápsula, en esa burbuca. Entonces, rey de la montaña tiene que invitarle a su esposa, se la ayuda idónea, ayuda idónea. ¿Y qué le parece, Ricardo? ¿Piensa que algún otro hermano en esta congregación puede ser como tú? Ah, puede ser. Puede ser. Entonces, si es así, ¿qué te parece, en vez de rey de la montaña, que estamos los dos en la montaña juntos, sirviendo al Señor, sirviendo uno al otro, realmente entrando en la misma burbuja para complacer? Sí. No solo a la otra persona, pero a la familia. Por muchos años, ella tenía que apaciguar y la tendencia era como su mamá, porque su padre era alcohólico antes de conocer a Cristo, y era iracundo, tenía un enojo tremendo. y por fin a los ochenta años lo rindió al Señor y Dios es increíble el testimonio de él. Era salvo, ganó mucha salva, un montón de gente en la iglesia que respondieron a Cristo por el testimonio de Arturo Humberg, su papá. Ok. Entonces, en eso estamos. Tenemos que incluir y ver y reconocer el valor, el valor de la otra persona. Bueno, dando honor a la mujer como coheredera de la gracia de la vida. Número, vamos adelante, Cintia. Número cuatro. Número cuatro es compartiendo del corazón. Es imprescindible abrir nuestro corazón a nuestro cónyuge. Porque si no estamos hablando lo que está adentro, estamos presumiendo en esos pacientes que vienen a nuestro consultorio. Muchas veces escuchamos a una persona decir, bueno, él sabe, él debe saber lo que intento. O él dice, no, ella debe saber lo que es mi intención. Y los dos están o tratando de adivinar o ya están presumiendo lo que está pensando el otro. Y la comunicación debe ser expresada. Hay dos maneras de dos estilos de comunicación. Uno lo llamamos la charla de trabajo. Va de punto A a punto B. Fácil. Se enfoca en la tarea, el contenido son hechos y opiniones, se enfoca en la solución y cuando está bien hecha ese estilo de comunicación, bueno, tiene satisfacción en cumplir la tarea. Entonces, un estilo de comunicación puede ser sobre, Ricardo, esta tarde tengo que hacer algunas cosas, pero no tendré tiempo para ir a la tintorería. Podrías hacerlo tú. Sí. Hecho. Fácil. Pero el otro estilo de comunicación es lo que llamamos la charla de corazón. Empieza en punto A, pero ¿dónde está punto B? A veces llegamos, a veces no, pero no es el propósito para este estilo. Es compuesto de afecto, del corazón, sentimientos, añoro. Y cuando está bien hecho, hay conexión, hay un sentimiento de unión. Ahora, para hacer esto es realmente necesario que tengamos una actitud como si estuviéramos entrando en la sala de terapia intensiva. ¿Cuántos de ustedes han visitado a una persona en el hospital en una sala de cuidado intensivo? ¿Qué es diferente allá? Dígame. ¿Qué es diferente en esta sala que en otro lugar del hospital? ¿Cómo? Sí. Ok. Hay mucha más atención al paciente. Las máquinas son más caras. Hay mucho más cuidado en cómo uno debe entrar. Tiene que tener la voz baja y no está gritando nada de eso. Bueno, cuando consideramos que nuestro corazón es tierno y frágil y cuando yo quiero compartir mi corazón con mi cónyuge, debo hacerlo de una manera suave, con atención. Y tenemos algunas recomendaciones fáciles de recordar, de identificar, cuidar y comprender. El que habla tiene que identificar su propia emoción, tener cuidado de ella, pidiendo tiempo. Yo no voy a entrar a empezar a hablar de Ricardo, de algo tierno en mi corazón, algo muy importante para mí. Yo voy a pedirle una charla. Ricardo, ¿tienes tiempo para una charla de corazón? Y si él dice, ok, y apague el televisor, pero no me dice que hay cinco minutos todavía en el partido, ¿tengo su atención? No. Mejor que él me diga la verdad, ahora no, pero enseguida, en cinco minutos, o si es un partido, puede ser un poco más, pero expresar su emoción directamente diciendo cuando tal y tal cosa sucede y expresar el sentimiento, no diciendo cuando tú lo hiciste, porque esa palabra tú, siempre pone el escuchador a la defensiva. Tengo que cuidar de solo hablar del contexto, pero ¿qué me sentía en mi corazón? Y la parte del que escucha, él también tiene que identificar, pero no va a identificar todavía su respuesta, tu intencionalidad o cosas así. Hay que enfocar, el que escucha tiene que enfocar la emoción de la persona que habla y también él tiene cuidado de dejarse ser impactado por esa emoción y finalmente para demostrar si comprende, él tiene que decir lo que había escuchado. entonces Ricardo, ponete de pie. Si yo te digo que el otro día cuando estabas hablando, vamos a decir con el pastor, estabas hablando del pastor y olvidaste presentarme. Entonces, me sentía ignorada. Ok, ahora, como él que escucha, ¿qué es tu parte ahora? Mi parte ahora es enfocarme, identificar la emoción. ¿De quién? ¿Tuya o mi? No, tuya. ¿Cierto? Ok, después, ¿qué hace? Porque te sentiste mal porque te sentiste ignorada. ¿Y cómo puede identificarte con esa emoción? ¿En tu vida has sentido ignorada alguna vez? Sí. Entonces, sí se puede Me hace sentirme mal, sí. Sí. Entonces, pensando en eso, puedes decir, repetir lo que habías escuchado para que sepa que escuchaste. Así que cuando me olvidé de presentarte, te sentías fuera de acción, ignorada. Sí. Ay, gracias por comprender. No, no, no era nada. Ok, ya. Pero, instintivamente, la atención de una persona es tirar una piedra al otro, pero en lugar de eso, decimos, no, esto es mi sentimiento, lo ponemos en la mesa. La otra persona instintivamente quiere defenderse, pero en lugar de eso, dice, ah, comprendo, entiendo. Es la primera tarea, es tratar de entrar en ese sentimiento. Una vez tuvimos una pareja de clientes, pacientes que tratamos de ayudarle a hacer eso en demostración y la mujer dice, sí, tengo algo que me gustaría hablarle, decirle que no he expresado hasta ahora. Entonces, ella dice a su esposo, había hecho bien la parte del que habla, ella identificó su emoción, pidió dos minutos de una charla de corazón y ella dice, cuando tal y tal cosa sucedió, me sentía y él dijo, ah, ah, y dijimos nosotros, los terapeutas, bueno, ¿qué vas a hacer? y él dice, la escucho y dijimos, no, no, tienes que identificar lo que es la emoción para que ella sepa que lo comprendas. Y él dice, no soy tonto, comprendo, ella me dijo algo, lo escuché, lo capto y dijimos, ¿qué captaste? Y dice, no soy tonto, no tengo que decirlo, ella sabe y dijimos, bueno, yo no pude decir tal cosa, pero el otro terapeuta con quien trabajaba, él dijo, señor, usted pagó cuatro mil quinientos dólares para estar aquí, si usted quiere sacar provecho de su inversión, por favor, haga lo que recomendamos. Era un hombre que para él la plata era la cosa más importante en su vida, entonces, para ganar provecho de su inversión, él dijo, ok. Entonces, repetía lo que había escuchado y la mujer, sus ojos se abrieron y ella dijo, ni cerca, no has captado lo que estuve tratando de expresar. Entonces, la verdad, decimos muchas veces, la razón por la cual muchas veces repiten, repiten, repiten algo es que no se siente escuchada o no se siente escuchado. Entonces, lo dice vez tras vez, pero cuando la otra persona realmente escucha y repite de nuevo, ya tiene comprobación que, ah, entonces, si puede hacer una palabra de validez de eso y también puede utilizar ese sistema para las cosas positivas. Cuando nos expresamos en nuestro lenguaje de amor favorito, palabras de afirmación y la otra persona dice, entonces, realmente, estás animado con esto, sí, y es aún mejor. Continuamos. Bueno, para fomentar amor e intimidad, la esposa quiere decir, cuatro cosas, hazme sentirme necesario e importante, dime frecuentemente que me quieres, escúchame sin ideas preconcebidas y a ver si hay otra cosa, sí, haz saber a los demás que me quieres y me aprecia, muy importante. Bueno, vamos a terminar con número cinco, manteniendo el interés que dura de por vida. Bueno, ¿cómo mantenemos interés? Cynthia, habla de esto, por favor. Ok. Siendo que soy sexóloga cristiana y no hay muchas de nosotros en el mundo, es un tema que me fascina. El sexo, ¿cuántos de ustedes dicen que sé, 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 cien por cien seguro que es el regalo que Dios me ha dado a mi vida? Amén. Bueno, es un pegamento que nos une, es el regalo de Dios. Nuestra sexualidad no es el resultado del pecado. Dios había creado al hombre y a la mujer con todos los componentes y órganos sexuales antes del pecado. ¿Dónde tiene su cuerpo los sentidos más, más sensibles en los órganos sexuales? Es creación de Dios. Dios nos hizo así para ser el deleite en el sexo, esa idea de Dios antes del pecado y no existe solo para la procreación. Este es un concepto católico hermanos y somos evangélicos. ¡Woo! Bueno. El efecto del pecado en esta área es que Satanás corrompe lo bueno en distorsiones y el balance es descontrolado. La intimidad sexual tu cónyuge merece ser tratado con cuidado. Entrar en la relación sexual es como entrar en el santo lugar santo. Es algo bien que merece ser respetado y cuidado porque es muy especial, es muy privado y ustedes pueden gozarse al máximo en su tiempo privado en su sexualidad. Hay barreras hoy en día en contra nuestra sexualidad. La vida apresurada, falta de comunicación, conflictos no resueltos, deseos desequilibrados, expectativas irreales y los secretos matan a la intimidad sexual. Lástima que no tenemos tiempo para desarrollar esta parte pero volveremos en otro evento en el futuro. Solo para decir básicamente la mujer es como la tetera, toma tiempo para calentarse y después toma tiempo para enfriarse. El hombre es el microondas, él se pone en marcha rápido, cocción completa fácilmente. Algunos comprenden. vamos a finalizar, diversión, otro pegamento, cuando disfrutamos la vida juntos, la Biblia, ¿quién predica sobre esto? Un versículo que dice el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, somos, tenemos vida abundante. Bueno, vamos adelante Cintia, vamos con el otro, desarrollo personal, el antídoto al aburrimiento en el matrimonio, siguiendo, desarrollándose y alcanzando otros niveles en la vida. Bueno, un desarrollo personal, la quinta frase de nuestra declaración misional, mantener alto, tenemos una, nuestra misión, una declaración misional para nuestro matrimonio, decidimos hacerlo, desarrollarlo, ahí está, el desarrollo al matrimonio como modelo de un compromiso a la vida, piadoso, centrado en Jesucristo y que se expresa en mantener altos valores espirituales, cuidar a todos precisamente a la familia, para nosotros familia es importantísimo. Número tres, ser generosos en recursos y actitudes, generosidad muy importante para nosotros dos. Número cuatro, tener entusiasmo para la vida, la fiesta, nuestros hijos ya son para eso, para disfrutar la vida con sus hijos y bueno, es parte de la vida y si disfrutamos la vida juntos, vamos a ver que Dios va a unirnos aún más. Y número cinco, cultivar un compromiso al desarrollo continuo de nuestra relación personal. Cintia. Y la última pantalla, si quieren averiguar en dónde reside el verdadero romance, no está en flores, cenas, violines, velas, todo el ambiente romántico, no, realmente ese no es donde encuentra verdadero romance. porque si usted ve a una pareja joven que están bajo la lluvia en una playa de estacionamiento con papeles tirados en el suelo, un lugar feo, pero están mirándose en los ojos, el verdadero romance está en la fascinación con la otra persona. entonces continúen manteniendo la relación considerando esa persona todavía no la conozco a la plenitud. Ricardo y yo después de cuarenta y nueve años continúo aprendiendo nuevas cosas de él, continúo desafiándome a mí misma ser una persona que continúa desarrollándome para ser interesante para él. entonces esa fascinación esperamos para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Señor les bendiga. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que se nos ha enseñado esta noche? Demos un aplauso a nuestros hermanos, gracias a Dios por ellos. Siéntense por favor. Hermanos, yo estaba valorando el hecho de tener a los hermanos aquí con nosotros y me sentía muy agradecido porque podemos escuchar de ellos lo que nos están enseñando y también verlos como pareja en la dinámica, pero cuando ellos dijeron lo que cuesta estar con ellos en una consejería cuatro mil quinientos dólares. Déjenme terminar. Solo estoy tratando de decir qué bendecidos somos al tenerles a ustedes y que no nos cobren lo mejor. es solo tres mil quinientos si van en un grupo, pero eso fue solo una pareja entonces ellas tenían más alto precio. Siempre dicen el divorcio cuesta mucho más. Es más caro, es correcto. Yo estoy muy agradecido por lo que estamos escuchando y quisiéramos dejar el espacio para unas cinco preguntas. Pastor Emilio está listo con el micrófono. Vamos a dar cinco turnos. Si usted tiene alguna inquietud, hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Yo desconocía que nuestra hermana era sexóloga. Tenemos que andarla persiguiendo por ahí para que cuando estén otra vez con nosotros hablemos de sexo. Amén. Se están quedando mal ustedes. Entonces, ¿quién levanta la mano, por favor? Pastor Emilio va a correr por ahí si alguien tiene alguna pregunta de cualquiera de los tópicos o no que se tocaron. Ahora mismo, por favor, así tomamos ya el tiempo. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero? Yo le dije a los hermanos que ustedes no eran tímidos, no me queden mal ya. ¿Quién va a levantar la mano primero? ¿Dónde estamos? ¿Por dónde está la cosa? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Solo quisiera un consejo ¿Quién va a levantar un consejo? ¿Quién va a levantar un consejo? ¡Gracias! Gracias.